¡Andale! ¡Cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Andale! En la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto. 626-9392 He estado durante todo el programa y ya esto, alguien se lo tiene que ganar. Hay en los chicles más de 80 y menos de 85 chicles. Ahora se va. Más de 80 chicles y menos de 85. Alguien se va a llevar ahora los 200 dólares, se lo tiene que llevar obligado. 641-2178, 641-2178. Buenas noches. Hello. Hola, hello. Sí, ¿quién me habla? Abigail. Abigail, ¿de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Abigail, tú eres la última llamada de hoy. ¿Cuántos chicles por 200 dólares hay aquí hoy? Hay menos de 85 y más de 80 chicles por 200 dólares, Abigail. ¿Cuántos chicles hay, Abigail? Abigail, dime. 82. Digo 82. 82. 82. 3. 2. 1. 2. 1. ¡Oh! 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4.